Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Juanca, tu problematic bebé Esta vez junto a Badgeal Me reporto en tu zona, cada día maculona Tú eres tan cuerpo, tú te mudas a Barcelona La sandalia con blim, el etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros, no hay nadie más en este Dream Team Me pregunto más, ¿qué tal se te da moverlo? Si se lo demuestro, yo ya sé entretenerlo Desde que me pego, sé que quiere probarlo Los diamantes no le fían, sé que puede pagarlo Nene, soy una popieta en París En un Bima todo blanco, color crema el tapiz El queima uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo, en eso soy una mene Nene, soy una popieta en París En un Bima todo blanco, color crema el tapiz El queima uno de hierba y otro...